Fíjese, le voy a contar algo. Usted hace como, le voy a dar un pequeño testimonio aquí en mi programa. Hace como, no me acuerdo, creo que un mes, usted estuvo aquí en el programa, bueno no en mi programa, en el programa de Sandunga, hace tres viernes o hace cuatro, no recuerdo perfectamente, en el programa de Sandunga y que, yo estaba usted, estaba Sandunga y estaba otra persona, no recuerdo el nombre, yo estaba, lo estaba viendo, los estaba viendo y dije, le voy a hablar para saludar a Sandunga, un saludo hermosa, sabes que te quiero, me comunico para acá y me comunico, pedí hablar con usted, Sandunga sabe el problema que yo tengo, Sandunga le comentó que yo era Rosy Ayala, del gran espacio de gente pequeña, que yo batalló para caminar, yo escuché también de lejos que aquí estaba mi jefe Javier, otra cosa hermosa, este, entonces yo le comento a usted el daño que yo traía, que traigo el desgaste en mis rodillas, que batalló para caminar, que yo tengo que caminar, yo tengo que a veces apoyarme de otra persona o apoyarme de la pared para poderme caminar, va a poder caminar porque ya no puedo yo caminar sola, pues el desgaste, entonces aquí va el testimonio, ya cuando yo le cuento a usted, usted empieza a trabajar, verdad, pero ¿dónde estabas tú? yo estaba en mi casa, ¿y dónde estaba yo? usted estaba aquí en el programa de Sandunga el viernes a las 5, 6, 5, 6 de la tarde fue, entonces usted empezó a trabajar y usted me dijo háblame antes de que se termine el programa, ok, cuando yo cuelgo y usted, yo lo estaba viendo y usted empieza a concentrarse, yo empecé a sentir mis piernas pesadas, entonces ya de rato me comunico con usted y ya fue donde usted me pregunta qué fue lo que yo empecé a sentir, yo empecé a sentir, no vamos a hormigua, primero empecé a hormigua, o sea, a sentir hormigua en mis piernas, y dije, pues si yo tengo mis piernas, yo estaba sentada en una silla normal y me cuelgan, pero para que no me cuelguen, yo las pongo sobre un banquito, yo tengo en mi escritorio abajo un banquito, por lo mismo, entonces dije, pues si la están apoyando en algo, no las tengo colgando, me levanto y empecé a caminar, no bien, ¿verdad?, pero no batallaba como batalló yo ahorita, la actualidad, entonces ese es un pequeño testimonio, que no pude venir a su programa, el testimonio, pero sí, o sea, mucha gente al ver al doctor van a decir, ay, son mentiras, no, yo lo digo porque yo lo viví, y espero, porque yo sé que sí, confío en usted, que se va a quitar mi dolor de columna, que voy a caminar bien, así que, vamos a ver. Muy bien, la verdad es que yo no sabía quién era la persona que llamó ese día, hubo una llamada, un programa en el cual yo me habían invitado, y entonces ya me dijo cuál era su problema, de una pierna izquierda, ¿verdad?, según era lo que yo recuerdo, y entonces yo empecé a trabajar, empecé a mentalizar, ¿verdad?, pero la verdad es que yo no identificaba quién era, quién era la que llamaba. Sí, no le dije, no se lo dije. Yo no sabía quién era. ¡Esa era yo! Sí, yo no sabía quién era, ¿eh? Sí. Entonces hace alrededor de quizá unos 20 días. Hace dos semanas en el evento de UPA. Hace dos semanas, ¿verdad? Ella me dice, doctor Balam, yo soy la persona que le llamó, y soy la persona que tenía el problema, o que tiene el problema en su pierna izquierda, ¿verdad? Sí, esa soy yo. Fue en el evento de UPA. Esa, pero soy yo, sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Oiga.